¡Adiós, soy yo chingus! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con mi Shiro de Shiro no Yume Agárrense el calzón porque hoy vamos a hablar de el karma de Cube Entertainment Así es hermanos, recordarán que en el video anterior que les subí hace algunas semanitas Hablé acerca de que el karma les había caído a mis comadres de Cube Entertainment Y es que miren, culeras fueron ellas Ya ven como trataron a mi comadre Idwon, a otro de los integrantes de Pentagon Y a mi comadre Giona le dieron tremendo cachetadón que la dejaron sin dientes, sin peluca, sin tacón y me la aventaron hasta por allá Les digo que el karma ya le llegó a Cube Entertainment porque a estas comadres no les cayó una llovizna Les cayó el diluvión Porque recientemente el CEO de Cube Entertainment que a la vez es el cofundador de esta agencia Anunció su retiro de la agencia Entonces ella dijo, ¿saben qué? Yo ahí les dejo el negocio, ahí les dejo el changarro, yo ya me voy Pero vamos a hacer un recuento, como dice mi comadre Gloria Trevi, de los daños Porque esto no es nuevo Toda esta serie de cambios que ha enfrentado Cube Entertainment a lo largo de estos últimos años Viene desde la salida de Idwon de Pentagon Desde que corrieron a mi comadre Giona de la agencia Si ustedes se quieren enterar de toda esta chisme Ya saben, quédense conmigo en este video Comadres con la única, la reina del chisme coreano También no olviden suscribirse al canal, activar las notificaciones Seguirme en todas mis redes sociales Y pues hermanas, ya saben que la YouTube últimamente anda muy extraña Y luego no les anda avisando cuando yo subo nuevo video Así que pues miren, para que no anden con el pendiente Mejor dénse una vuelta por el canal Subo entre 3 y 4 videos a la semana Si les sale algún anuncio durante el video No lo quiten, véanlo completo Pues porque hermanas, de ahí sale para que yo siga grabando más videos de la chisme coreano Hermanas, pues resulta, sucede y acontece Que QBJM es una agencia de K-pop Que vio su nacimiento por allá del año 2008 Y ha sido la casa de grandes grupos como Beats Como 4 Minutes Que fue un grupo femenino muy popular De ahí salió mi comadre Giona QBJM vio su nacimiento gracias a la comadre Hong Seun Sung Esta comadrita fue la cofundadora de esta agencia Pero este señor no era ningún nada queberiento No era un desconocido Ni nadie que surgió así de la nada No, esta señora ya había trabajado durante 10 años Con mis comadres de J-WAPJM Se encargaba de producir a algunos de los artistas de la agencia Y estuvo trabajando con J-WAPJM durante 10 años Pero durante 2008 Se hartó y dijo ¿Saben qué? Yo voy a fundar mi propia agencia Así que se juntó con otra comadrita Juntaron sus dineros Y tras que fundan QBJM Un año más tarde del nacimiento de QBJM Sale su primer grupo llamado Beats Un grupo masculino Que duró hasta el año 2016 Durante ese mismo año En 2009 Nace 4 Minutes Un grupo femenino Que este grupo La bomba total De ahí sale mi comadre Giona Al grupo le va muy bien Se posiciona como uno de los grupos más influyentes De la segunda generación de K-Pop Durante varios años Las comadres de QBJM Estuvieron trabajando Como una agencia Que le daba segundas oportunidades A los idols De otras agencias Que ya habían debutado Y que no habían tenido éxito Durante pues sus primeras promociones QBJM se había mantenido muy bien Había sido una agencia de gran impacto Con Beats Con 4 Minutes Y mayormente con Giona De donde provenían Las principales ganancias Que entraban a la agencia Todo esto Sucede Dentro del año 2008 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Y 2016 Cuando la agencia Empieza ya a ver Sus primeros problemas Empiezan con problemas pequeños Las disoluciones de sus grupos El término de contratos Con varias de las integrantes Y varios de los integrantes De sus dos grupos estrella Pero en aquel entonces Las comadres de 4 Minutes Deciden abandonar la agencia La única que se queda Con QBJM Es Hyona Y aquí es donde Entra mucho del pedo De por qué Todo el fandom de Hyona Se enojó Cuando QBJM Le dio la espalda Durante 2018 Cuando se reveló Que ella e Idon Mantenían una relación Pero durante 2018 Surge uno de los grandes problemas De QBJM Todo el escándalo De la salida de Idon Y de Hyona De QBJM Recordarán que durante 2018 Se informaba a los medios De comunicación Y a los fans Que estas dos comadres Andaban de que Enamoríos Andaban muy contentas Jijiji Jajaja Y QBJM Se emputó Entró en crisis Se volvió loca Y dijo A esas dos viejas Ya no las queremos En esta agencia Muy mal hecho Comadre Muy mal hecho Porque mira Consecuencias Y el karma Es bien cabrón Comadre El karma Es un reilete Que va a llegar Va a llegar Y te la va a guardar Pero calientita Ya Bitch Porque mis comadres De QBJM Muy culeras Hay diciendo Ay Corranlas Que se vayan No las necesitamos Corran a la Hyona Para que anda Ahí con el otro También corranlo Pero luego luego Se me arrepintieron Porque durante Esas fechas También en 2018 El primer comunicado Que da QBJM Es que Idon Y Hyona Ya no pertenecían A la agencia Después vuelve a salir Otro comunicado En el que se retractan Y dicen No, 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 no Todavía estamos platicando Con ellos Vamos a ver Que va a pasar Como va a evolucionar La situación Pero antes de esto Hyona ya había dado Un comunicado En el que dijo Wow A mi nadie me avisó Que yo ya no pertenecía A QBJM Por lo menos Hubieran tenido La decencia De avisarme Que yo ya no pertenezco A QBJM Le regalé Los mejores años De mi carrera Y de mi vida A esta agencia Y ahora me dan la espalda Me dan un cachetadón Sale el CEO De QBJM A decir que Están evaluando Toda la situación Pero que Hyona E Eidon Aún pertenecen A QBJM Más tarde Hyona dice Saben que Pues yo ya no pertenezco Yo a mi Desde el momento En que me dijeron Que yo ya no pertenecía A esta agencia Yo ya no quiero saber Más de ellos Como que QBJM Se había dado cuenta De lo que estaba pasando Y del error Que estaban cometiendo Porque inmediatamente De que se supo El tema De la salida De Hyona De QBJM Las acciones De la agencia Se fueron en picada Es decir Que el costo De las acciones De QBJM Había bajado A tal nivel Que la agencia Empezó a entrar Un poquito En crisis financiera Por eso es que Las comadres Se retractaron Hyona se va La agencia Como que Se hace la mustia Y dice Durante los últimos Meses de 2019 Se informaba Que QBJM Estaba entablando Pláticas Con otras Grandes Empresas de Corea del Sur Con otros Grandes emporios Y vender parte De las acciones Que pertenecían A QBJM Pues porque Andaban teniendo Como de que Problemillas No se supo mucho En ese momento Lo que informaban Los medios de comunicación De Corea Y algunos sitios Especializados En negocios Es que QBJM Estaba buscando Aliarse Con grandes empresas Para potencializar Sus estrategias De mercadeo Para potencializar Las promociones De sus artistas Y poder ingresar A varios negocios Y no únicamente Centrarse En lo que es La música Así fue Como durante Febrero de 2020 Se le comunicó A los fans Y a los medios De comunicación Y al público coreano Que BTGMP Una compañía De cosméticos Que se encarga De comercializar Cosméticos Y productos Para el cuidado De la piel Había comprado El 30.61% De las acciones Que pertenecen A QBJM Ustedes van a decir Aja Pero no es más Del 50% Pues resulta Sucede y acontece Que las acciones De QBJM Están divididas Entre varios accionistas Pero a ninguno De estos accionistas Le pertenece Más del 30% Unos de que tienen 10 Unos de que tienen 15 Unos tienen 20 Y dentro Y dentro de ellos Esta la comadre Hong Seong Sung O sea El cofundador El que hasta 2020 Había sido El mero mero De QBJM El cofundador El CEO El presidente El poseía Parte de las acciones De la empresa Pero Ese porcentaje Que el posee No llega Y no se compara Al 30.61% Que esta empresa De cosméticos Que este Conglomerado coreano Ya le había comprado Por eso es Que a partir De ese momento BTGMP Pasa a ser El dueño mayoritario De QBJM Que quiere decir Esto comadres Pues que mi comadre Cofundadora Pasa a segundo plano Es importante Porque el es el cofundador Porque el es coproductor Porque el Se encarga Del manejo De los artistas Y porque en ese momento El era el presidente El CEO El mandamás De QBJM También Durante el mes de febrero Cuando se hizo oficial Que BTGMP Había comprado Las acciones De QBJM El CEO A través de Su cuenta de Twitter Fue a dar un mensaje A los fans Y dijo Que esperaba Que de esta nueva Relación comercial Que había surgido Entre estas dos Grandes empresas Pues hubiera Cambios positivos Para la agencia Y que todo se centraba En básicamente Crear nuevas estrategias Para los artistas Que representa QBJM Hasta aquí Todo muy bonito Y ustedes dirán Ajá Y cual es el karma Comadre Pues que Le quitaron la empresa A la comadre Ya no tiene tanto poder Dentro de QBJM Antes Pues digamos Que más o menos Si Porque también había Muchos otros accionistas Pero la opinión Y las decisiones Que tomaba Este señor Eran muy importantes Unos cuantos días después Agarra su Twitter Y dice Oigan Saben que Esta nueva empresa Que compró QBJM Los nuevos dueños De QBJM Pues como de que Quieren hacer cosas Que a mi no me gustan Como de que Traen nuevas ideas Muy locochonas Y que Yo no sé Que está pasando Allá adentro O sea Yo no estoy seguro Del futuro De la agencia Están queriendo Hacer cosas Que a mi no me parecen Pero pues bueno Ahí les estaré informando El día 31 de marzo De 2020 Hongseon Zoom Vuelve a agarrar Su cuenta de Twitter Y da un nuevo mensaje A los fans En el que dice Saben que A partir de este momento He dejado Mi puesto De presidente Y de CEO Dentro de QBJM Abandono QBJM Porque Están haciendo cosas Que yo no estoy de acuerdo Y son cosas Que ni siquiera Un malhechor O sea de que Ni siquiera Un maleante Un delincuente Podría Ser capaz De hacer Con QBJM Como de que La señora Bien indignada Porque pues Había nuevos dueños Y nunca se reveló Cuáles fueron Estas supuestas acciones Que esta nueva empresa Dueña de QBJM Estaba llevando a cabo Pero pues Según la comadre Muy dramática Ella despidiéndose Ahora Por otro lado Se entiende Que la comadre Este triste Porque pues Básicamente Es todo el trabajo De su vida O sea Se dedicó 100% Hacer crecer A QBJM Y que ahora Lleguen nuevos dueños A destituirlo De su puesto Ah porque miren El era el CEO Y luego llegó Esta nueva empresa De cosméticos Que por cierto Esta empresa De cosméticos Es la misma Que hizo la colaboración De De BTS Con BT21 Y que lanzaron Una línea de cosméticos Inspirada En BTS Y en sus personajes De BT21 Es la misma empresa La que compró A QBJM Ahora No digo Que tenga relación Con BTS Porque pues no Simplemente Como de que Para que tengan Una referencia De que empresa Se trata Los nuevos dueños De QBJM Ni tarden Ni perezosos Aquí se anunció La salida De Hong Song De la presidencia De QBJM Y luego Luego Nombraron A dos CEOs Que se iban a encargar Del manejo De QBJM Pues básicamente Con esta decisión Le decían a la comadre Pues mira Ni te necesitamos Ahora Este señor Hong Song No se ha deslindado Completamente De QBJM El sigue siendo Accionista Sigue siendo parte De la junta directiva Y es un personaje Importante Porque le tienen que Estar pasando reportes Y como De como se comporta La agencia Pero pues Ahora su opinión En cuanto a Las actividades De los idols Ya no Es tan relevante O sea Y todo el fandom De Hyona De 4 Minutes Y de Pentagon Cuando se enteraron De esto Hermanas Todo el mundo Dijo El karma El bendito karma Ya ves comadre Para que corres A la Hyona Para que te portas Culera con Hyona Ahora el karma Esta haciendo de las suyas Que va a pasar Con QBJM Quien sabe comadre Es porque los nuevos dueños No han dicho nada Los nuevos CEOs No han dado Como de que Un panorama Acerca del futuro De QBJM Cuando ellos Revelen el futuro Porque recuerden que Las agencias Anualmente Revelan Cuáles son sus planes Durante todo un año Para hacer crecer A sus grupos Y a sus agencias Este año Lo dio a conocer BGJM Lo dio a conocer YGJM Y lo dio a conocer SMJM QBJM no presentó Este plan a futuro Y seguramente Con este cambio Que va a haber Lo van a revelar De que en unos próximos meses Y entonces seguramente Ahí nos estaremos Enterando Pues cuáles fueron Las acciones Que quieren Llevar a cabo Y por las cuales Este señor No estaba Tan de acuerdo Con el manejo De QBJM Pero les digo Ahora Cuando yo me enteré Cuando leí esta noticia De que la comadre Había dejado El puesto de CEO Dentro de QBJM Yo si lo primero Que pensé Dije Uff Karma comadre Karma Esto es O sea La vida da vueltas Y ahora te la está Cobrando a ti Pero cabrón Y ya cuando empecé A leer Porque él había Abandonado su puesto Dije Ay pues mira Pobrecito de ti O sea si dije Ay hermana Pues que mal Lamentable Pero también Si ya venía Con algunas Porque también Lo que él dijo Es que en el comunicado Que dio a través de Twitter Es que debido a su salud También ahorita Ya no está como que Al 100% Dando todo de si Para que siga creciendo QBJM O para Mantener como esta Este pleito interno Entre los nuevos accionistas De QBJM Y él Entonces por eso Él mejor decidía Hacerse un lado Y por otro lado Pues miren A la comadre Es que todo lo que se hace En esta vida En esta vida Se paga comadres Y a mi me da miedo Porque yo también He hecho mucho Yo digo Ay cuando me llegue el karma Ay no Me va a dar un cachetadón Otro cachetadón Me va a despelucar Horrible Oigan hermanas Perdón pero ya estoy sudando De que fatal Más que un video De como de noticia Para que nos informemos Era un video De que chisme Literal Chisme chisme Comentarlo con ustedes Ver todo lo que estaba pasando Y poder opinar Acerca de lo que pasó Con mi comadre Hyona De como me la trataron Y de todas las Todo lo que se ha desatado Allá en QBJM Seguramente a esta agencia Le va a ir muy bien Cuando nos enteremos De las actividades De QBJM Para los grupos Ojalá y sean Cambios positivos Para que los grupos Sigan creciendo Porque ahí están Mis comadres De GD Idol Por lo mientras ya vimos Que las comadres Ya hicieron un regreso Yo la bendición Con mis comadres De QBJM Siempre ha sido De estas agencias Que me gusta Lo que hacen Me gustan sus grupos Me gusta su propuesta Y pues vamos a ver Vamos a ver Que viene Para el futuro De QBJM Hay que seguir apoyando A sus grupos Ahora hermanas Quiero aclarar Esto del karma Que les digo Es meramente Comentarios Como fan de Hyona Y es todo chiste Y es broma Simplemente estamos comentando Como fans de Hyona Y de Pentagon Y de todos los artistas De QBJM Que pues miren Por algo pasan las cosas Y pues nada Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Activar la campanita De notificaciones Seguirme en todas Mis redes sociales Hermanas Suscríbanse Porque miren Aguanté todo este calorón Para grabarles nuevo video Y pues nada Nos vemos Hasta el próximo video Bye bye